Bien, estamos en las afueras del centro penal de Tela, hay un hermetismo total aquí, no se sabe realmente que no sucedió, más sin embargo, estuvimos dialogando con uno de los custodios hace poco, quien nos confirmó que sucedió algo ahí adentro, no tenemos datos oficiales de cuántas personas están fallecidas, hay heridos, hay personas aquí, aquí en las instalaciones que tienen a sus familiares ahí recluidos y lógicamente hay que tener más información, hermetismo total, acaba de entrar la policía, está lleno ahí de policías, pero no dicen nada, ni salen tampoco.